Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Dulce Hogar. Yo soy Rosana y en esta oportunidad vamos a hacer unos tequeños o que también llaman palitos de queso. Estos son los ingredientes. 500 gramos de harina de trigo, una pizca de sal, de 100 a 150 mililitros de agua, margarina o aceite al gusto, orégano opcional, aceite para freír y queso de su preferencia. Bueno, entonces vamos a agarrar nuestra harina de trigo. No es necesario como tal cernirla ya que va a ser una masa un poco pesada, no necesito incorporarle aire como tal a la harina, pues no estoy haciendo tortas ni cupcakes ni nada por el estilo. Entonces yo voy a traer todos mis ingredientes. Le vamos a colocar una pizquita de sal a nuestra harina y hacemos como una especie de cráter, una coronita como les guste. Vamos a colocar entonces parte de nuestra agua y un chorrito de aceite. Listo. Proseguimos entonces a hacer nuestra masa. Realmente mucho de esto es al gusto, ¿ok? Hay personas que les gusta colocarle polvo de hornear solamente como para que se infle más. La cantidad de queso que sea necesario ya depende del tamaño que ustedes quieran como tal sus palitos de queso. Más o menos de estos saldrían unos seis grandecitos. Recuerden que este y muchos más programas, muchos más videos los pueden ver por Hogar TV Channel. Bueno. Mientras yo voy haciendo aquí mi masa, voy a prender la estufa para mientras yo vaya trabajando, ella se vaya calentando de una vez. Listo. Si ustedes le quieren colocar orégano, si les quieren, no sé, alguna, si le quieren colocar pimienta, este sería el punto. O en el principio de la preparación. Para terminar de incorporar la masa, vamos a utilizar los dedos. La idea es incorporar y sabemos que nuestra masa ya está lista cuando no se pega en el bol. Mientras menos cantidad de cosas se le coloquen en lo posible, siempre va a quedar como más elástica. Bueno, yo ya tengo mi masa lista. Entonces, la reservamos. Y vamos a sacar entonces el queso que nosotros vayamos a utilizar. En esta oportunidad vamos a utilizar un queso mozzarella. Ya, como les digo, ya el grosor, ya la cantidad que ustedes quieran sacar depende de ustedes. Listo. Entonces, yo tengo unos que ya yo había picado previamente, ¿ok? Vamos a sacar esto de aquí. Y voy a agarrar parte de mi masa. ¿Ok? Para trabajar. Vamos a hacer como una especie de arepita para poder colocar nuestro queso. Y cerramos. Esta es una de las maneras mucho más sencillas. Por ejemplo, si les queremos llevar esto a nuestros hijos porque se tienen que ir a la escuela, es algo súper fácil de hacer. Podemos dejar eso así, ¿ok? O sea, simplemente que termine de cerrarse. Y reservamos. La otra es que con la masa completa ya la dejan reposar un poco más y con ella se ayudan con un rodillo, una botella, lo que tengan en sus casas, ¿sí? Y la trabajan como que si fuera una masa de hojaldre. Simplemente la estiran y que quede una línea. Vamos a intentar hacer eso. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a agarrar un pequeño pedazo simulando la línea y estiramos. Pueden hacerlo una por una o simplemente lo que hacen es que les tiran todas completas para que tengan varias tiras, ¿ok? Agarran otro pedacito de queso y van a envolverlos como que si fueran una especie de momias, ¿ok? Así. Y cerramos. Cuando ya termine, hacemos este proceso. Bueno. Vamos a hacer otro más. Aquí vamos a bajarle un poquitico a esto. Para poder hacer otro palito de queso. El aceite como tal que necesiten ya depende del tamaño de su caldero, qué tan grande sea. Bueno. Siempre vamos a tener la precaución cuando dejemos de hacer, cuando vayamos a utilizar el aceite, ¿sí? Vamos a meter una bolita. Para que esa bolita como que atrape todo el exceso de calor que tengo. Entonces vamos a agarrar nuestro palito de queso. Bueno. Y lo colocamos. Me ayuda con un poquitico de harina que estoy sacando del bol para que no se pegue. Al estar ya dorados, en lo posible que no sea como... Como tanto tiempo, mejor dicho. Si está muy caliente, en lo posible que no sea tan corto el tiempo porque si no por dentro van a quedar crudos. Y nos ayudamos con un tenedor. Tenemos listos de una vez un platico con una servilleta o algo para quitarle el exceso de aceite. Bueno, mientras eso se hace, vamos a hacer otro. Si esto sucede, es normal. Porque depende del queso que estemos utilizando. Bueno, en esta oportunidad yo estoy utilizando es un mozzarella. Por ende, siempre voy a tener un centro mucho más suave, mucho más elástico. Y va a tender a salir. Por la presión, el calor que se está generando aquí adentro. Bueno, esto ha sido todo por esta oportunidad. Recuerden que puedes contactar a Paulitas por el 313-347-3295. También pueden seguirnos en redes sociales como arroba cursos paulitas. Recuerden ver este y muchos otros programas en Hogar TV Channel. Y nos vemos en otra oportunidad. Bien, hasta luego.